El día de ayer mediante rueda de prensa con el alcalde del Cantón Zamora, el ingeniero Esmilka Rodríguez y candidato por Alianza País agradeció a cada uno de los ciudadanos que lo apoyaron en el pasado domingo 23 en las elecciones seccionales. Mi agradecimiento total a la colectividad del Cantón Zamora, a los hombres y mujeres del Cantón Zamora y gracias por ese apoyo masivo que le supieron dar también a Esmilka Rodríguez en base a todo lo que hemos podido demostrar con cariño a esta tierra que nos ha visto crecer, que nos ha visto formar nuestra familia y que con cariño mismo le hemos devuelto ese agradecimiento a esta querida tierra, a la tierra de aves y cascadas del Cantón Zamora con obras, con engrandecimientos, con la participación de la infraestructura, tanto la de hormigón como de la obra social. Además la autoridad felicitó a la nueva autoridad que estará al mando del gobierno municipal. Felicitaciones a la nueva autoridad que estará justamente al mando del gobierno municipal de Zamora, nos ponemos a la participación a la par de poder también entregar en este periodo de transición toda la documentación, todos los diseños, todos los trabajos, todas las obras puestas en marcha para que pueda continuar con ese gran desarrollo, esa entrega que nosotros no la tuvimos como alcalde del Cantón Zamora cuando ingresamos, cuando no hemos tenido ni diseños, ni obras, ni herramientas. Dijo que entregará a la nueva autoridad todos los trabajos, obras y diseños para que pueda continuar con el desarrollo del ornato de la ciudad. Hoy dejamos todo ello, con una nueva maquinaria que le hemos comprado a nuestra administración, con una nueva fábrica de adoquinados, con 20 libros y desaprovechamiento de material petreo, con grandes obras de gran envergadura para poder tener también la parte de la solución sanitaria, con el relleno sanitario, con el camal municipal, con una nueva feria libre, con un aeropuerto puesta en marcha, cuando solo 15 dólares podemos viajar al centro del país. Dejamos todo lo que es la maquinaria electromecánica del proyecto Churrillos para que también podamos iluminar todos los parques, las escalinatas, hoy sí, con energía municipal, con la venta de esa energía para poder también tener nuevos ingresos propios para la municipalidad, para poderlos revertir en obra civil, en obra social, con la participación de los proyectos turísticos, el Parque Lineal del Bombuscaro, las piscinas municipales, el Parque Lineal de Zamora, los proyectos del nuevo velódromo que están establecidos a nivel de estudio para poderlos ejecutar en este PAI 2015. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.